¿Cuáles son los hobbies de los superhéroes y villanos? Dick Grayson, Damian Wayne y Peter Parker son fans de los videojuegos, siendo los favoritos de Peter los títulos clásicos. El Capitán América es un profundo amante del arte, en especial del dibujo y pintura. Kyle Rayner llegó a ser artista de profesión, además de comentar alguna vez su afición por el anime. Superman es un gran fan de Metallica, llegando a comentar que su álbum favorito es el Justice for All. Bart Allen, nieto de Barry, practica skateboarding. Wolverine y Batman son aficionados al hockey, y ya que hablamos del murciélago, En un cómic, Martian Manhunter usa su poder cambia forma para disfrazarse como una mujer japonesa y se presenta con el nombre de Hino Ray, y Bruce de inmediato lo reconoce por su acento alienígena al hablar, pero también porque dice que el nombre que escogió es muy obvio. Hino Ray o Ray Hino, es el nombre de un personaje de Sailor Moon, conocida como Sailor Mars. Así que tal vez eso confirme que Martian y Batman sean fans de la Sailor.